Soberga ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uno toco los atupecés! ¡Ciérrenlo! ¡Vamos a mover, amigo! ¡Vámonos! ¡Viendo! Música 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 Ahora un saludo a la gente de Ricardo Mochilis Eso es ¡La gente de Charminos! Vamos a ir a la gente de Ricardo Mochilis El que se llama cuando te vayas El músico es chifrado Un saludo a la gente de Ricardo Mochilis ¡Arriba mi mera! ¡Arriba mi mera! ¡Arriba mi mera! ¡Arriba mi mero! ¡Palo ha conseguido! ¡Ostres! ¡No te vayas! ¡Vámonos! ¡Cuándo te vayas, vámonos!